El rector Guillermo Narváez Osorio inauguró la exposición iconográfica y documental de la historia de la UJAD. El rector Guillermo Narváez Osorio inauguró la exposición iconográfica y documental de la historia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que presentó el historiador y profesor investigador Héctor Valencia Reyes en el marco de los festejos por el 66º aniversario de la máxima casa de estudios. El docente de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, acompañado de autoridades universitarias y público en general, dio a conocer una muestra de material fotográfico y documental que permite tener conciencia sobre la trascendencia de la UJAD en la historia de Tabasco. Así lo remarcó Narváez Osorio. Muchos creen que lo que hoy existe se creó hace una semana, hace un mes, hace dos meses, y no saben del esfuerzo, del trabajo de muchos tabasqueños que en aquella época, hace 100 años o menos en el caso de la universidad como tal, decidieron que era necesario que Tabasco tuviera una institución de educación superior. Si ellos no hubiesen dado ese paso, no sé qué hubiese pasado en el Estado o en qué situación nos encontraríamos de avance educativo. Asimismo, enfatizó que esto es simbólico para recordar y reconocer a las múltiples generaciones de universitarios que fueron sujetos de determinación histórica en el devenir del alma mater. Debe simbolizar su origen, su esencia, venir y ver y saber cómo se formó, cómo se creó, quiénes fueron, qué hicieron. Muchos quizás apenas si los conocen en una placa de una calle, pero no saben que son parte de la historia de su universidad. En la Galería Universitaria del Instituto Juárez se exponen 30 fotografías que remiten a diversos hechos y etapas históricas. Asimismo, la exposición contiene tres capelos donde se muestran diversos documentos de la historia del Instituto Juárez, como libros de registro de matrículas de estudiantes de 1949 y 1950 y el libro de actas de la Asociación de Estudiantes Libres del Instituto Juárez. El segundo capelo contiene diversos documentos inéditos que nos remiten a la presencia de las mujeres en la historia del instituto y en el tercer capelo se exponen documentos que hacen referencia a la incorporación y quehacer de los jóvenes en la dinámica educativa de dicho recinto. Esta exposición se realizó con el esfuerzo del personal del Archivo Histórico de la UJAT con la finalidad de que los tabasqueños adquieran una conciencia histórica y mantengan en su memoria y recuerdos la presencia del Instituto Juárez y la UJAT en la historia de Tabasco. Con imágenes de Alejandro López, para Radio ITV, UJAT Noticias.